El chico cuyas poesías ganaron el premio Ganaron el primer premio del mentario El chico cuyas poesías ganaron es el que estaba nominado por el premio El chico cuyas poesías ganaron el que estaba nominado por el premio El chico cuyas poesías ganaron ¿Cómo podría escribir la francesa? Las poesías del chico ganaron Es que aquí pone el plan que pone la francesa ganaron y después el chico y su primer libro lo pone como preposición principal Sí, bueno, pero aquí ya no es principal, aquí está esto, esto es, y de esto está la subordinada Me dejo a lo que pone Proposición subordinada adjetiva, la adjetiva siempre nos complementa el nombre de este nombre, ¿vale? Ahora, si yo escribo las poesías del chico ganaron que es en esta oración Las poesías del chico, el cuyo se refiere al chico ganaron Del chico que es en esta oración Es que diría todo junto con las poesías Complemento del nombre de las poesías Complemento del nombre ¿Ahora? Pero no sería... Es que no... Si tienes que... Si tienes que buscar el sujeto del predicado dentro de la... No, bueno, tú buscas aquí el sujeto del predicado, esto es sujeto ¿Eso es lo que estoy diciendo? Esto es predicado, pero yo estoy buscando la función de esto Que a lo que se refiere es... Sería sintama preposición a complemento del nombre Pues esto es... ¿Cómo era? Aperio de relativo Creo que era Aperio de relativo Complemento del nombre Pero ya está Cuya poesía, su rezo, el predicado Pero esto complementa el nombre de... La poesía del chico Complementa este nombre Y se refiere a esto que va adelante Y cuya es así de raro siempre Ya